Increíble lo que estaba pasando, era como que empezaba a alinear palabras y nadie lo estaba parando Y de a poco a poco rimas iban formando, o sea, nada que ver O sea, yo solamente quiero hablar y quiero streamear, pero no puedo dejar de rimar Entonces me pongo a pensar hasta qué lugar voy a llegar, si me pongo a analizar o canalizar Aquello que voy a hablar, aquello que voy a dar Menos por menos es más Haz un IRL con Goncho Íbamos a hacer IRL hoy, pero no respondió nadie de la comarca Puso Gonchito, yo le respondí ¡Gracias por ver el video!